Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Sin ningún protocolo ni seguridad y tampoco especialistas, clientes de la Fiscalía General del Estado acudieron por cuarta vez a la zona cerril de la Presa del Conejo, donde se localizó lo que parecía ser una costilla y tres restos óseos más, de lo que se cree es la región lumbar de un cuerpo humano. Esto a un costado de las fosas clandestinas que fueron localizadas y supuestamente ya procesadas desde el pasado 26 de septiembre. La búsqueda de hallazgos no tomó más de 45 minutos y fue encabezada por no más de 10 agentes, quienes incluso llevaron la unidad del servicio médico forense, que regresó sin nada, pues los restos se trasladaron en otro vehículo. Pacientes y familiares exigieron la pronta atención para sus quimioterapias y respuesta inmediata a las autoridades de salud del estado y al propio gobernador, a quienes responsabilizaron por la carencia de medicamento para atender el cáncer. Los manifestantes de Hichu, Comunfort, Apaseo del Alto y Celaya se pararon en frente de las puertas del Hospital General de Celaya, donde mostraron sus pancartas para solicitar la atención porque ellos mismos no pueden costear medicamentos de hasta 10 mil pesos. Vecinos del residencial Jardines de Santa Fe denunciaron haber sufrido un violento robo a manos de delincuentes que huyeron en una camioneta clonada de la Guardia Nacional. Estos hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 10 de agosto y la llegada de los delincuentes fue captada por las cámaras del Circuito de Vigilancia del Fraccionamiento Privado a la 1.40. Los afectados señalaron que detrás de la camioneta apócrifa de la Guardia Nacional iba un automóvil Nissan Versa en color blanco sin placas y al llegar a la caseta de acceso a los tripulantes de ambos vehículos amagaron a los vigilantes. Quédate pendiente de nuestro contenido y la información de zonafranca.mx además de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.